Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Les saluda Stevie Duong y les quiero dar una bienvenida a todos los suscriptores nuevos que llegaron esta semana. Muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a decorar un pastel de tres leches. Es una decoración sencilla que lleva frutas, pero es muy bonita. Espero que les guste y lo disfruten. Y para empezar a decorar este pastel vamos a empezar por batir nuestra chantilly. Ahí se las enseñé. Esa es la marca que yo uso. Esa es muy buena, es muy resistente. Así que esa es la que yo uso, por eso se las estoy enseñando. No es arbitraising. Nada que ver. Bueno, aquí les estoy mostrando también las frutas que vamos a usar para este pastel. Me lo pidieron con durazno, fresas. Tengo fresas picadas y tengo fresas enteras para el relleno. La crema batida la tenemos que dejar hasta una consistencia que esté durita. Pueden ver aquí. Así que como pueden ver, está bien firme. Le doy vuelta al bowl y no se cae. Entonces, ese es el punto que tenemos que buscar. Vamos a continuar con la decoración y vamos a empezar por limpiar nuestro board donde va a ir el pastel. Y le vamos a poner un poquito de crema batida para que se pegue el pan. Estos panes yo los dejé con el tres leches desde una noche antes para que se remojaran bien. Y este, y ya ahora pues ya están listas para hacerlo. Ahí tenemos la crema, la crema y las fresas. Las fresas nada más las vamos a cubrir un poquito con crema batida. Como les dije, es muy sencillo, muy simple. Y ya, eso es todo para esta parte del pastel. Ahora le vamos a poner un poquito de crema batida en la orilla para que quede a nivel. Con cuidado, como pueden ver, ahí estoy chequeando que esté bien remojado. Le vamos a poner un poquito más de crema. Aquí le vamos a poner ahora lo que es el durazno. Ese durazno es el que viene enlatado. Pero con el tres leches sabe muy bueno. Ahí lo tenemos. Le vamos a poner un poquito más de crema. De turrón. O chantilly, no sé cómo le digan ustedes. Yo le digo turrón o crema batida. Y por último, vamos a poner el último pan. Que ya va a ser nada más de... Ese va a ser todo el pan que vamos a usar ahora. Son tres rebanadas nada más. Y este... Y ya lo comenzamos a cubrir con el turrón. Me gusta usar esas bolsas porque siento que se me hace más fácil alisar. Me gusta usarlo después. Si trato de hacerlo con la espátula, me cuesta más. No sé por qué. Algún día voy a prender bien. Entonces aquí estamos llenando bien de turrón. El pastel se ve un poco pequeño, pero no era tan pequeño. Era un 10 inches, 10 pulgadas. Y ya como ven ahí, solo lo estamos alisando. Y este... No es tan difícil como parece. Siempre tienen que asegurarse de que las paredes estén un poco gruesas. Que no vayan a estar tan delgadas para que no vaya a quedar como transparente y se vea el pan. Porque pues eso no se ve bien. Ahí estamos cubriendo los espacios donde le faltó crema. Crema batida y este... Ya. Ya estamos casi terminando. Como el video está... En un modo donde camina más rápido. Se ve que está rápido, pero... Me tardé como unos 45 minutos en decorarlo. Y ahí le estamos poniendo el caramelo o dulce de leche. Esos ya son los últimos toques de nuestra decoración. Les dije, es muy sencilla, muy, muy rápido de hacer. Y este... Pues nada. Espero que les guste. Esta decoración. Y este... Me regalan un like. Ya estamos casi terminando. Ahora le vamos a poner otro poquito más de crema. Y le vamos a poner unos... Unos pedazos de... Durazno. Ajá. Para que se vea más bonito. Para que se mire más lleno de frutas. Que se mire más comible. Con más ganas. Para que las personas le den ganas de comérselo. Para que las personas le den ganas de comérselo. Ahí solo le estamos haciendo unas bolitas. Y ya. Y ya. Y ya. Eso fue todo. Al final le puse el nombre. Con unas letras de fondant. Que le hice. Y este... Se los puse en la parte donde no llevo... En la parte de la orilla de la... De la base. Ya. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó regalenme un like. Y suscríbanse. Gracias. ¿Qué les parece? No estuvo tan difícil, ¿verdad? No estuvo tan difícil.